Sí, sí. Vale, vale, vale. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! Tengo sitio. No, no puedo poner. Vale, pues ya está esto en directo. Sí. ¿Y si nos oye? Sí. A mí se ve ahí. Vale. ¿Qué vamos a jugar, no es? ¿Aquí? Sí. Sí, ahí vamos a jugar. Pues... Yo... Tú eres el que no tienes ni idea. Yo no tengo personaje. No. No, voy poniendo de winner. Sí, déjalo así igual. Se sabe que es calentamiento. Pues... No puedo jugar ni partida contra Red. Yo voy a comenzar. ¿Eh? Bueno, venga, no. Ya habéis calentado mucho. ¿Empezamos? Mañana. ¿Qué? Ah, ¿esto contiene? Sí, o no. Eh, cobras para anuncio, ¿no? Esto es... ¿Esto qué es? Hace Twitch. Liandor. Cuando quiera, eh. Escaso está aquí. Sí. Bueno, va a jugar... Malagon Sheik. Que ha descubierto que es fácil en Project M. Contra... BlueBrain. Ganondorf. Que BlueBrain viene del Discord. Es el primer torneo que juega. Sí. Pero lleva... Lleva mucho jugando en Discord. Lleva un año y pico jugando a Netflix. El boost de Discord a Sevilla es muy largo, al parecer. El boost del Discord es lo... El boost del Discord es lo... El boost del Discord es lo grisísimo. Da como cuatro horas y media en llegar. Y a ver como le da... El menú no le ha ido muy bien porque no suele jugar, ¿no? Pero él no juega a mili. Claro, claro. Ya he dicho que a ver si le da mejor aquí. A ver si... ¿Se pasa algo contra Mara? Sí, aquí se ha puesto yo, pero... ¿Eh? Ah, vale. Y van en la battlefield. Aquí se va... Bueno, espérate, que Mara está poniéndose música, ¿vale? Si no lo juega bien, no se concentra. Sí, sí, además, como aquí no tiene ni idea de realmente nadie, ¿eh? Como que no puede ir desde el round. A primera ronda del torneo, vamos a ver si Mara empieza perdiendo ya. Sí, porque luego... Eres bueno, pero luego bien. Ahí haciendo el alta. Bueno, Blue Brain se mueve muy bien. Aquí tiene más, confiándose. No es raro. Hay chingrap, Mara. No tienes ni idea. Pero... Mara no hace chingrap, pero da igual porque hace tech chase perfecto. Sí. Sí, de momento Mara está siguiendo... Teniendo la distancia. Pero las cuchillas son muy buenas. Se lo va a reventar a cuchillas. Otra vez, le quita el... Y nada, Mara está dominando. La movimientos al 10%. Se ha conseguido Blue Brain. Ahí. A ver si empieza a estar chingrap. Chingrap. Qué rinda. Ah, bueno. Qué falta. Y en TN ya es que todo empezó. Vamos a avisarlo también por el deluco. Sí, hemos empezado antes de tiempo porque Mara no podía esperar para jugar su partida. Y ahora, da igual. Si estaban los dos aquí y querían jugar, pues mira. Mara se ha cambiado, se ha cambiado a Zelda. ¿Cómo es esto que es? Bueno, aquí están las viables, eh. Pero no, no, no. Es el error. Es el error. Da igual, no hay que saber. Sí. Hay que dar bucket. Claro, es. Es gratis. Oh, sí, sí, sí. Es gratis. Es de aprender. Bueno, bueno, bueno. El... El... Falla todas las cuchillas y se tira al suelo. Y se tira... Y ahora está yendo muy a sacar. Al principio era muy paciente y llegando bien. Ahora está yendo muy bien. Sí, pero Mara no es capaz de... De cambiar. Mara... Nada, vamos a cambiar. Eso va a mantener bien la distancia del Space Hunter. Mara va... Bueno, bueno. Le ha devuelto una cuchilla con la cava, pero... Pero la de abajo ha demasiado y ya no puede volver. Sí. Esa capa de ganón es realísimo. Sí. A... A Blooming le falta hacer los Esgar. Sí. Y experiencia... Bueno, yo creo que simplemente experiencia. En plan. Mara le está ganando solo a... A conocer mejor. Si hace el Twitch. Como de toda la vida, pero... Sí, Mara está jugando mili. Ahora es aquí, vamos. Sí. Creo que suele pasar mucho en PM. Que viene alguien que... Vea, aquí va... Aquí el Esgar no lo está haciendo bien. Un bug en fin. Un igual. Vea, ahí se tiene que colar al borde. No, pero le tiene que... Si volvía con un... Ah, pero un Fer y ya está acabado. Y ahora... Con las cuchillas se va a poder jodir. Sí. Sí. Cuchillas ha ganado ni Capitán Falcon. Le reventan un montón en el borde. Ojo, ojo al movimiento. ¿Has visto el movimiento de Blu-ray? Sí, los... Wavelands por ahí. Los bailan los hace estela, eh. Bueno. No se ha tocado ahora. Vale, ya se lo ha reventado. Es lo que estaba evitándole Blu-ray todo el rato, pero... Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Hayan leado que tienes que hacer es un Pokémon a saco a ver si lo consiguen. Tal vez ahora, porque ya están muertos. Lo van a conseguir. Como soltado con Ganondorf, que es muy de... Sí. ...de levantar cuatro toques. Otra vez. Cuidado, eh. Uy. Mira es mal que es PM. Cuidado. Está nervioso ahora. Está fallando los... Sí, se siente mucho como si estuviese jugando Milly. Bueno, no se si lo ha hecho bien o mal. Realmente tenía un stock de ventajas. Pero a mí me encanta como se mueve Blu-ray, de verdad. Ah, él ha cambiado el timing ahí. Le he hecho tela de bien. Parecía que ya le volví. A ver si... O sea, Ganon puede. Ahí ha fallado el stand-up. Y si no, casi... Bueno, ese... Ese ha preso. Ah, le ha pillado ahora. No puede recuperar el salto. Sí lo tenía el salto. O sea que... No, no, no. Lo ha recuperado con el... Con el... Con el... Down-Bee. Claro. A ver si se lo cortaban. La verdad es que no lo sé. Pero ahí ha muerto ya, ¿no? O... Bueno, no, no. Tiene el Down-Bee. El salto... Primera para Mara. Ah, aquí están dos. ¿Te vienen? Mara. Bueno. Te viene ahí, mira. Mara ahí arriba te pone fans. Para cada parte, ¿lo ves? Vale. Pero aquí está... Mara odia este escenario. Mara... ¿Cuál? Odia a Warios. Sí, este es muy chungo para... Para empezar, porque... Y ahora... Mara va a banear... El que menos se le parezca a melee... Que es... Que da en kill. A ver... Yo no sé, Wally. Yo no... Yo no voy a... Claro. Y le lleva a Norfair... Que es el otro... Que no se conoce. De hecho este no es bueno para ganar... Porque este es muy grande... Muy amplio... Sí, pero... Mara no va a saber mucho que hace con las plataformas. De igual... Si quieres darle beneficio a las plataformas. Y un sitio grande le va a hacer que va a campear... Y que pues Fizz ya es mejor... Vale... Vamos a ver como va. Tech 6. Sí, sí. Mara, los de chase. Mara no hace el chain grabs. Pero aún así se les apaña para así el combo... Si, mantienen la presión ahí mucho. Es el nerf con full hop... Yo no sé muy bien... Qué objetivo tiene. Yo creo que se está equivocando. Sí. Creo que intenta hacer... Un nerf de Fox... Y claro... Ahora ahí sí porque está haciendo... Pero en el neutro eso... Si lo vayas... Si lo vayas... Se le pone el escudo... Se come un aereo gratis... Guarda el otro... Si está intentando usarlo de opción rápida... A ver o no. Funciona. Sí. Y a un Blubrain... El Blubrain no lo está publiciando igual. Sí, Blubrain le falta castigarlo. No está viendo que lo estoy haciendo mucho. O sea, Blubrain... Están ganando más o menos igual el Neutral... Pero... Mara está castigando mucho más. Sí, no sabe cómo convertir cada vez que consigue algo. Cada vez que gana... Mira un llavo... Para que... Ahí no sabe cómo... Si yo... A mi Mara le voy a dar mucha posición de posicionamiento solo. Pese un toque y se acerca... Pero... No mucho... Pero dice que haga algo... Y ya... Bueno... El upper... El upper de Ganon es buenísimo. Ya sé que es buena, sabes... Que ya llevo un tiempo jugando... Al principio eso cuesta mucho que lo voy a hacer... Tienes que reconocer... Que no vas a llegar a mi... Si, pero Mara es el veterano aquí... Ahora... Sería demasiado bajo... Ah, vale... Tienes suerte... Hasta que hay gente de melee... Sí... Pero Mara todavía no domina la recuperación... Ah... Sí... Oye... Que si se pone en un civil donde no llegan las níveis... No llega a él... Claro... Es difícil... Las níveis tienen mucho... Mucho rango... Si... No se será el más chavi además... Por ejemplo... Cada vez que le hace el side B... Se nota que está acostumbrado a hacerse a la gente peor... Porque... Le ataca como si no fuera a teckear... Y claro... Mara teckea... Esta forma no va mal, eh... No va mal... Porque dos golpes de Ganon... Y... Eso tiene que ser malísimo... Eso tiene que ser malísimo... Eso tiene que ser malísimo... Ahí no tenía salto... Vale... Se ha dejado de arriconar... Oh... Un pectis... Ese no me ha dado con el Wider... Es que el Zer... Si... Es que... Si solo bajas con el Zer... Eventualmente a uno entra... Da igual lo que hagas... Mara se la ha jugado... Y no ha acertado... Ahí se lo ha tirado casi... La hitbox del Zer... No la he respetado... La está empezando a usar ahora... Y le está yendo muy bien... Es que lo que tiene ganado en este matcha... Es eso... Que tiene mucho más rango... Pero lo tiene que usar... Y que le mata en nada... ¿Sabes? Ahora mismo están even... Aunque estén en 90-60... Están even... Cuidado que en el borde... Uh... Se la ha liado bien... Se la ha liado bien... Se la ha liado bien... Ha saltado... Bueno... Ha recuperado el salto... Ah... Es que recupera el salto... Vale... Sí, sí... Recupera el salto... No... Me le diría que no... Buena... No... Eso es de PM... Pero buena de Blue Brain... ¿Eh? Sí... Casi... Casi...